En el año 75, después que va a ir subiendo 9 años y ya no va a ir creciendo y al final de la novela, de un espejo, de lo que traje, no, solamente se encuentran en un momento, solamente se encuentran en una fecha que hubiera haber elegido, como no sé, 1980, y curiosamente, lo que más encuentro son dos en tierra, no, no sé, todos son en tierra, pero en tierra de exterior, no en tierra del lugar privado, no en tierra de la casa, no en tierra de los objetos, sino en un museo, en una plaza, no. El encuentro donde verdaderamente ocurre algo entre ellos, que es algo, digamos, digamos, algo carnal, no sé, es un encuentro hombre-mujer, se da en el año, no. Y entonces pensé, bueno, ¿y qué es lo que yo estoy entendiendo, lo que yo estoy extrayendo de esta narración, es que es la dificultad del encuentro entre los seres humanos, es la dificultad de coincidir en la constancia, es decir, coincidimos de pronto un momento, tenemos de pronto, no sé, un instante, llamarles felicidad, llamarles amor, llamarles, llamarles un momento. ¿Hace mucho que sí? Yo qué sé, un libro, no sé, pero ese encuentro es fugazio. Se da, se da, a lo mejor después de muchos intentos, y se da de una manera conjunta, tiene que ser única para que sea fuerte. Eso creo que tengo a mí, capaz que nada. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que, claro, eso aparece, esas cosas aparecen y que es necesario que a uno no las guste. Hoy me decía un amigo, Nelson Díaz, que dice, el encuentro es entonces en un lugar. Claro. Estaba hablando de esa categoría de espacios, fue, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. Esos lugares donde uno nunca está, sino que pasa. No, es cierto, pero no es que yo haya definido racionalmente decir, bueno, voy a hacer esto, voy a elegir un no lugar, a lo que significa, lo transito, lo no espacial, en el sentido de estar en algún lugar, no puedo pensar, yo no sé, y estoy en contra de pensar mucho, porque me parece que a veces uno hace unos racionamientos y los lectores no necesariamente tienen esa misma línea. Entonces, es mejor ir por un lado emocional que es más posible generar una empatía de que funcione más. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que uno no, a ver, no, es que es cierto, pero lo que estoy diciendo yo pienso también que uno lo amplíe solo con el consciente, uno amplíe con el consciente también. Entonces, por eso uno reconoce cosas que dijo, va, yo no pensé con algo así, pero la verdad es que se entienden y se conectaron bien, pero no lo conectaron, lo estaba pasando. Bueno, y ahora, la lectura, ¿cómo? O sea, porque la pregunta inicial, o sea, me quedo todavía resonando. ¿Cómo fue que pudiste elaborar esta estructura? Porque para eso sí pudiste pensar, o sea, para eso, eso no. Esta novela no fue una novela que salió verborráficamente, que incluyó, digamos, ahí sí, o sea, que pudieron una planificación. Claro, yo pensé que era un ejercicio narrativo, ahí hay un, digamos, una especie de gimnasia técnica para la cosa, ¿no? En principio, yo decía, bueno, son dos personajes, son dos líneas de tiempo, yo necesito dos puntos de vista y probablemente dos voces narrativas. Y me di cuenta de que no era imposible. Yo soy tan esquizofrénico por un lado, y por el otro, porque rompía con una literalidad que yo quería que viera. Porque si vos generás demasiados movimientos, demasiados puntos de vista, y esto ya lo que sí tiene, es una conversión, me parece que el esfuerzo te llamaba, pero no es la verdad, es la verdad, es la verdad. Empecé así. De hecho, en el primer capítulo se nota eso. Porque hay un punto de vista de ella, un punto de vista de él, y a medida que va avanzando la cosa, ya va desapareciendo, y uno sigue, avanza en el libro en el mismo sentido que avanza en el mismo sentido. Tomando esa decisión, lo que empiezan a aparecer son algunas paradojas. Yo no quería que fuera un libro de día en ese tiempo, hay muchas paradojas. Las paradojas que ya van a ver alguna en la presentación que van a hacer una línea anterior. Ahí va a aparecer un poquito ese tema de la circularidad. Porque, en realidad, eso se está en el futuro no siempre. Eso no lo veo presente. ¿Cuándo empieza? ese tema de la película. Y no, pero la película es circular. O sea, en ese sentido es circular. Pero en realidad, tampoco la película es circular. Porque, bueno, no sé, ahí empieza a romperse el modelo. Porque los modelos, por más que puedan explicar una realidad que no existe, que no era para nosotros, son modelos, no son realidad. Entonces, si no la película es como tener en cuenta que miramos la máquina. No. La máquina te da una serie de información. Pero es una estabilidad. ¿No? Y el objeto es la ficción que impone que tu cabeza por un rato funcione del otro mundo. Creo que no es así. ¿Y esta novia en tu obra, ¿no? ¿Crees que marca una diferencia sustancial? ¿No? 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 Yo tengo mucha confianza en mi conciencia de lo que es, qué es el lugar que es para cual en mi obra. Yo, sí tengo cierta conciencia de en qué punto de mi carrera, vamos a decir, que empecé a adquirir una cierta destreza para aceptar ese pero no, 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 ¿no? Parece bien, pero parece una nananita que tiene la gente que dice ¿no? ¿No? Sí, sí, sensación de precariedad, de santosidad, de que hay que arreglar en aquí y ahora. Yo pienso que la primera es eso, es medio que de aquí ahora, no creo, que nos hace, digamos, a no ser ser dado por muchos tiempos y también ser dado por muchos monedos, ¿no? Sí, claro. Porque ahí sí que yo no había que buscar que se acomodaran los años en los que los profesores estaban con una situación, digamos, de esos años que vos, también, parte de los mismos. Claro, yo quería hacer las cosas para que algunos, algunos momentos que ellos se encuentran, no vinan de ciertos años, ¿no? Porque quería que pasaran cosas. Quería mostrar el momento de la aventadura, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en la sala de pintura hay otra escena y acá ha dado un momento de la escena, ¿no? Y esa época, ¿no? Y eso, eso, porque hace un rato habías dicho, bueno, como que no tenías ningún plano, como que no estábamos, vamos, este, pensando, o sea, viviendo con la conciencia, ¿no? Así, a peor de pie. Pero todo eso, ¿cómo fue surgiendo? Y bueno, porque vamos a suponer que pasamos eso, ¿no? Porque yo me pido en tu conversación y te dice, no, mirad, lo que pasa es que, bueno, vamos a encontrarnos con nosotros en un año y vos vas a hacerlo. Gracias. 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 Entonces, bueno, por eso primero que se ha hecho. Gracias. Gracias. Regalada. Tal vez me hizo acordar un poco el proceso de que ya ha pasado. Sí, me hizo. Sí, también, es una cosa de conquista como al tiempo, ¿no? Como que uno no se lo cree en todo, pero una lengua ya está acá. ¿No? No sé. Pero estábamos volviendo, claro. Sí, sí, claro. De verdad, estábamos. Claro. ¿Cómo puede probarlo? No sé, no sé. No sé, no sé. Usted lo robaron, sí. Yo pensé lo mismo para poder probarlo acá. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué tiene para decir? La arquitectura de los grandes. Ah, claro. ¿Por qué aparecen cosas? Porque ellos se van convenciendo de a poco, en un sentido que se van convenciendo y en otro sentido ya se van convenciendo. O sea, cuando son jóvenes, los viejos ya vivieron toda la vigente y todo. Y cuando eran jóvenes ya saben todo lo que iba a pasar. ¿No? Y... Pero claro, pero... Dice, mirá, sí cuando estás, de tal día, de tal año, de tal lugar, ¿qué pasa algo? Y a medida que avanza la trama, se va a mostrar especialmente que era necesario ese espacio. Entonces, los primeros dos, primeros tres capítulos, tienen la función de que el otro personaje crea un tipo que le está diseñando ese programa. Y una vez... Y una vez que el trono lo hizo, ya a partir del 184, lo van a cruzar, va hacia el vínculo entre ellos. Y después de esa cuestión de especular, sigue y empieza a dejar de... Ahí escucho, de verdad, ¿no? ¿Qué pasa con la locura del otro, no? ¿Qué pasa con la locura de los otros? No, claro, en el sentido de que la locura del otro para el otro es la verdad. Es para mí la locura del otro, ¿no? Entonces, si simplemente hubo capacidad de educar, la verdad también cambia en el trato. Esa es otra de las cosas que me hizo pensar. Claro, pero en el momento uno no tiene esas cosas. No, claro. Yo no estoy pensando esas cosas como, bueno, me surgieron a partir de... No, yo siempre. Y lo canto. Y los personajes. Porque una de las cosas que me llamó la atención es cómo la locura se sostiene con dos personales. O sea, toda la locura se sostiene con dos personales. Y se sostiene prácticamente sin eso que decimos, ¿no? Casi sin la coquilla de los personajes, ¿no? Casi sin la descripción. Podemos continuarnos a cualquier persona que ha dicho que no está verdaderamente descrito, ¿no? Ni siquiera la coquilla de los personajes, ni siquiera, digamos, los personajes se encuentran cada uno de ellos, pero en sus vidas, durante esos nueve años, de alguna manera, tenemos como unos pequeñísimos detalles. ¿Te pesó o, o sea, algo te pesa o pensás cuando vas a construir un personaje, bueno, lo voy a, lo voy a cargar, le voy a dar por el oído, le voy a dar cuerpo? ¿O en este caso dijiste, no, con estas pinceladas, vamos? Yo no creo en la biografía de los personajes. Los personajes son lo que está ahí, son las palabras que están ahí y nada más, ¿no? Entonces yo no, como dice, no sé. O sea, que eso es lo que yo del AIDA es muy controlado. No, el AIDA está, pero la construcción no, 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 no sé. Claro, tiene que haber una pereza, ¿no? No, pero no necesito consumir todo el personaje, saber a quién la fue, tiene que ser el primer ámbito, no, no sé. ¿No? Eso podría ser. Pero, pero, me parece que no. Como, que el discurso nos pica con esas ocurrencias que hay ahí, que aparecen en determinado momento un personaje hace algo, y le enterarlo, que si van a tener demasiado pensado, uno de los que va a ser que está muy encerrado en su historia personal. Entonces yo prefiero que personajes que tengan poca historia. Yo sé poco del personaje, pero hace algunas cosas. Y miras que hiciste todo en la subjetiva de Alejo, o lograste meterte en un cambio. Viste, cuando uno es libre, uno, digamos, a veces como un personaje principal, se viene a fondo de ese personaje, y otras veces salta de uno a otro, pero eso implica mejor eso que de aquí. Sí, sí. Muy saltamos, sí. Pero, pero, muy saltaba de la mente. Claro, se notaba sobre eso. O sea, parece, al comienzo parece que la presencia de ellos no es fuerte, pero después la presencia de ellos imprime más. Claro. Con eso que te decía, que yo pensaba ir atarnando puntos de vista, y de contar que ya no tenía que ser muy bonito. O era que ella, o era eso. ¿Cómo arribaste al final? Y... El final. El final. El final. Sí, sí. Lo cual lo dijiste, para rotar. Dijiste que no, ahí no fue menos por cierto, ¿no? Por los tres años de vida. Claro. Hay tres años ahí que... Para mí, la lógica al final tenía que hablar con él como más bien. Porque si ellos cumplen los mismos años... en el final tenía que hablar con él como más. No es así, no es así. 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 No, no es así. Porque porque vamos a hacer el modelo de la línea de tiempo, la línea de tiempo, de ahora es... ¿Y mi personaje también? ¿Se sucede? Porque, fíjate, ella dice a él que tiene nueve años, ¿cómo se sucede? Y hay pruebas difíciles. La condición especular, se nota en algunas páginas, ¿no? Yo sé en algunas, ¿no? Hay unas frases que absolutamente la misma es lo que cambia el personaje. Dice en un lugar, a mí no se dio cuenta de que había un plan en el discurso de la mujer. Le diraba como una loca con un plan. Los locos siempre tienen un plan. La diferencia entre un cuerpo y un loco va a dejar en la existencia o no de un plan. Eso es en la página 14. Y en la página 107 dice, en el que alejo dice, Melina se dio cuenta de que había un plan en el discurso de la mujer. Le diraba como un loco con un plan. Los locos siempre tienen un plan. La diferencia entre un cuerpo y un loco va a dejar en la existencia o no de un plan. ¿Lo crees? Bueno, sí, 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 eso sí. Pero el plan, sí. Pero todos estamos con un grupo, tal vez. O sea, que todos... ¿Y los arquitectónicos más? Bueno, claro, no hay nada. Sí. No, ahí hay... Y ahí hay el plan. ¿El plan cuál es? El plan es que, digamos, hay un discípulo. Si yo hago un espejo, no te vas a hacer bien. No, 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 no puedo usar palabras. O cambiar el sujeto. La verdad, la organización siempre tiene que ser igual. ¿Pensaste en algunos otros, digamos, escritóricos que escribías en tu libro? O sea, te vinieron a algunos escritóricos, porque a mí leyéndolo, por ejemplo, bueno, ya mencioné algunos, ¿no? Pero obviamente también te viene gordo, ¿no? También estás haciendo. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Pero te vinieron así. O sea, vos mencionaste a algunos mencionantes que, ¿no? No, hay un mismo en juego, ¿no? Y no, hay un juego más, 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 más... Sí, no, ni la verdad. No, no, ni la verdad. No, no, ni la verdad. No, ni la verdad. No, ni la verdad. Sí, pero no estaba pensando en la obra casi. Pero no es que nada de esa persona que se... es así. Citarlo, no nombrarlo. Pero en Galicia, en Galicia también. Bueno, lo que pasa que hay un espejo, o sea... Claro. Lo que pasa con Galicia, pero ahí ves que... El tipo no fue muy... Sí. Estaba creyendo... Para niños... Para niños... Para niños... No se estaba... No se estaba emotivo, me parece. Cuando Galicia pasa al otro lado del espejo, el personaje principal que está al otro lado, va al revés. El tiempo también está. No solo el espacio, sino el tiempo. Pero no es el concepto. No es nada. No se va como una persona. Sí. Porque me parece que es una referencia. El libro que más... Digamos... Que probablemente tiene más... Una idea más parecida es el de Manuel Ney. Es el de Santiago. Es un libro que va... ¿No? Para el galego que no está muy bien. Hacia acá. Hacia acá. El individuo va a ser la que era distinto. Va a notar un cuento de... 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 Pero está bueno, también ser chica, pero también no lo tiene. No, claro, sí. Porque no me imagino que empiezas a chicarle al chiquitito. Sí, no. Recomendamos el hombre como algo que ve con la misa. Sí, ¿le pedís para la carrera? ¡Está buenísimo! ¿Y después con eso? ¿Con tu experiencia o con tu realidad? Me encantaba con una chica de rechirar. Todo el trabajo que he pasado para subir a la mesa era una cosa descomunante. Sí, sí, me encantaba. ¿Qué te parece si los hermanos tenías algo más? Si no, ¿le pedimos a Noelia y a rechir? También, sí, le pedimos a ver qué vamos a entrar acá. ¿Qué te parece si los hermanos tenías? ¿Qué te parece si los hermanos tenías algo más? ¿Qué te parece si los hermanos tenías algo más? ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias. ¿Puedes hacer para la lista, mamá? Gracias. ¿Se lo dejaron de ser? No te preocupes, lo devolvés hace nueve años. ¿Hace nueve años? ¿Se la pudo haber quedado bien? ¿Vos a mí sí? Le presentarán del video. ¿Se lo dejó de ser? ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Y el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Te lo había aceptado? Desde nueve años. Es que la próxima, ¿dónde? La próxima es un avión de Paraná. Vamos allá. ¿Y te va a buscar? Paraná. 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 Así. ¿Qué tal? 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 ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Si? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? 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 No, no, está bien, no, aparte lo vi hoy y quería mencionar que leímos una vez que una vez que vi 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 una vez que ven un fenomeno de dos cosas que van en sentido contrario, que es el 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 que es. Uno puede pensar en la línea de él y hacer toda la vida de él desde que encuentra Melina hasta el final y ahí se quiere hacer toda la vida de Melina hacia la juventud de Alejo Y una vez que sigo ahí, cuando ponga el micro en el sentido original y después puede hacer esto, es decir, no es que sea necesario ver el micro, eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Ese es el motivo de esto. Muy bien. Gracias. Tiene que ser. Bueno, ahí va. Sí, uno puede ir. Uno solo va. Pero uno puede volver. La lógica es que puede ir. ¿Cuánto es ahora? Dos. ¿Cuánto es ahora? Y ahora es en 1980. Porque es el único momento, porque cada uno está ahí y esto está pasando para los dos. De la misma manera, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en la misma dirección, en el lugar. Pero dura poco. Igual es la hora que decimos. Creo que es una mamá. Creo que es una mamá, ¿no? Sí, sí. Sí, una mamá. Sí, y bueno, para ella, ¿no? No. 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 muchas gracias a todos que deseen creo que haya para todos y algo para Colombia de nosotros muchas gracias